Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este vídeo es un vídeo 1 de 2 en que vamos a crear una aplicación para App Inventor que usando la IA distinga, en este caso hemos elegido lobos y lince, pero puede distinguir por ejemplo una cartera de una llave, ¿vale? Depende de la información que yo le ponga. Entonces voy a crear el modelo, voy a crear un proyecto de imagen, puedo también reconocer sonido y postura, lo cual está muy chulo, ¿vale? Entonces, proyecto de imagen, modelo de imagen estándar, esto es para microcontroladores, por ejemplo, una Raspberry, pero nosotros vamos al estándar, ¿vale? Y vamos a subir fotos, vamos a poner lince, ¿vale? Recordad que he puesto aquí mayúsculas, que luego nos hace falta cuando lo pasemos a App Inventor en el siguiente vídeo. Subir, pues yo ya he hecho mi recolección de fotos, ¿vale? Y aquí tengo una carpeta de lince, fotos de lince, tampoco hacen falta tanta, con 5 o 6 va, de lobo y de tigre, ¿vale? Y aquí tengo modelos que me van a servir de prueba, ¿vale? Cuando haya entrenado el modelo voy a introducir estas fotos para ver si reconoce bien a los distintos animales. Ya que estoy, puedo hacer 3. Puedo arrastrar los archivos de lince, muy fácil de usar porque solo tengo que seleccionar los archivos y arrastrarlos aquí, ¿vale? Lo recorta cuadrados, ¿ok? Clase 2, pues tigre. Lo mismo, subir. Tigre. Bien. Y añade una clase que va a ser la tercera, que va a ser Log. Y pongo mis imágenes de Log. Cuantas más fotos, mejor. ¿Vale? Vale, hay 3 que no me valen porque será en WebP o cualquier cosa de esas. Vale. He introducido las 3 clases y ahora voy a preparar el modelo. ¿Vale? En avanzado puedo cambiar algunas configuraciones que ya veremos más adelante, pero por ahora, esto, ¿ok? Va a tardar un poquito. Y ahora lo que está haciendo es preparar la red neuronal. ¿Vale? No tarda mucho porque son pocas fotos. Podemos cambiar las épocas, el tamaño del lote, la tasa de aprendizaje. ¿Vale? Y ahora podemos hacer las cosas con la webcam. Ahora mismo no quiero usar la webcam. ¿Vale? Eh... Webcam, voy a poner archivo. ¿Vale? Por ejemplo, y ahora voy a probar el modelo con las imágenes que he dejado fuera del entrenamiento. ¿Vale? Voy a gastar la imagen del lobo. Y me va a decir que reconoce. Un lobo al 100%. Como vemos, funciona muy, muy bien. Se adapta un lince. No me deja porque no es el formato apropiado. A ver esto. Webp no gusta. Lince 100% y por fin un tigre. Tigre 100%. Con lo cual, vemos que funciona perfectamente. Ahora si le meto otra imagen cualquiera. Imaginad que meto, por ejemplo, una foto de ahí como se llama la cantante esta. Taylor Swift. Por ejemplo. ¿Vale? Por poner ahí esta foto. Que me sirve también. ¿Vale? No creáis que en esta webp esta no me vale. A ver... Pero tengo que tener fotos que no sean para ver cómo va el modelo. ¿Ok? Entonces tengo aquí mi foto de Taylor Swift. Y la arrastro. Y me la reconoce como un lobo, quizás por esto. Lo bueno de los sistemas, o lo malo, lo especial de los sistemas de guía, es que no sabemos cómo calcular las cosas. Es decir, él coge toda la información de las imágenes, la guarda, y es una caja negra. No podemos saber lo que hay dentro. ¿Vale? Y esta me dejará, ¿no? No me deja. Bueno, pues ya está. Ahora, el modelo está hecho. Ahora voy a exportar el modelo. Y voy a hacerlo en un enlace para compartir. ¿Vale? TensorFlow.js. TensorFlow.js. Yo lo he hecho antes y no me dio ningún problema. Va a subir el modelo. Este es el código del modelo. Por si lo quiero usar con código. Y este es el modelo en sí. Que vamos a usar ahora, en el siguiente vídeo, en App Inventor. ¿Vale? Esto ya está listo. Argumentando... Esto ya está listo. Unanco ogen... ¿Vale? Unanco ogen學 tras losarios en másimatos. Este es el medioambient, el 1 de los campos, etcétera. Todavía se puede記得 la razón. Gracias.